Bienvenidos a Alexandra TV, aquí Alexandra Villaruela Abrego y están escuchando otro episodio de ABA Jueves. Hoy estamos filmando en mi cuarto y estamos filmando en mi cuarto porque en el episodio de hoy quiero compartir con ustedes mi altar y las cosas que hay sobre mi altar. La razón por la cual quiero hacer esto hoy es porque quiero inspirarles a todos ustedes para que ustedes mismos creen y crean sus propios altares también en sus casas. Yo creo que no importa la religión que tengas o mismo si eres una persona que no cree en ninguna religión en particular y solo eres una persona espiritual, creo que tener un altar es algo que es muy importante, que tú puedes utilizar para poder atraer tus sueños, tus metas y las cosas que quieres tener en tu vida. Así que en el video de hoy, como he dicho, voy a compartir con ustedes las diferentes cosas que yo pongo sobre mi altar para que ustedes se puedan dar ideas sobre qué pueden poner sobre el suyo. Como estamos en el mes de la salud, el mes de mayo, estamos haciendo el reto ABA de la salud, pues es muy importante de darse cuenta y de realizar de verdad que si la salud es muy importante de comer saludablemente, de hacer ejercicio, de salir y pasar tiempo en la naturaleza, todo eso es muy importante. Pero también no es solo el cuerpo, es el cuerpo, la mente y el espíritu que hay que darle atención. Esas tres cosas que son muy importantes, así que en el video de hoy nos concentramos sobre el espíritu. Para empezar, la primera cosa que seguro pueden ver aquí sobre mi altar son mis velas. Aquí tengo grandes velas, sobre cada una de ellas hay imágenes, imágenes cristianas y católicas. Yo soy cristiana católica, así que por eso tengo eso ahí. También pueden ver que tengo otras pequeñas velas aquí. Y yo creo que es muy importante sobre un altar siempre tener velas. Creo que a cada vez que quieres rezar para alguien que quizás necesita algo, quizás está enfermo o lo que sea, o quizás tienes un sueño, una meta, un proyecto sobre el cual estás trabajando y quieres prender una vela, pues es muy importante de siempre decir cuál es la intención que tienes. Una vez tuve un amigo que me dijo, asegúrate que a cada vez que prendes una vela, que digas cuál es tu intención y la razón por la cual estás prendiendo esta vela. Tienes que comprender que el universo, a cada vez que prendes una vela, es como ofrecerle algo al universo. Así que tienes que asegurarte que lo que le ofreces, pues dices cuál es tu intención. Como diciendo, yo te ofrezco esta vela, este fuego, para que en cambio me des esto. Es como hablándole al universo. Así que la próxima vez que van a prender una vela, no prendan solo una vela para que huela rica la casa, o para que esté bonito y romántico, prendan una vela con una intención. Asegúrense de decir cuál es la intención. Así que siempre tengo mis velas. También aquí, como pueden ver, tengo cristales. Aquí tengo, no sé cómo se llama en español, citrina. La citrina. Tengo la vestita, si no me equivoco. Aquí tengo una lámpara de sal que se prende. Cada uno de estos cristales tienen su diferente propósito. Tienen un diferente propósito y una razón, si se puede decir, de ser. Existen por diferentes razones. Cada uno de ellos tienen muy fuertes energías. Y esas energías puedes utilizarlas para crear lo que tú quieres en tu vida. Así que si quieres más amor en tu vida, si quieres más dinero, más éxito en tu carrera, lo que sea, tienes que buscar cuál cristal es bueno para ti. Encontrar ese cristal, claro, irlo a comprar. Y después puedes ponerlo sobre tu altar. Y eso te va a ayudar a atraer lo que deseas más rápido en tu vida. Lo que quiero, pero que se acuerden siempre, es que en realidad todos los poderes los tenemos dentro de nosotros. Todo esto es bien bonito tener todo esto. Es bonito utilizarlo. Son herramientas que podemos utilizar. Pero al fin del día, todo comienza dentro de nosotros. Así que si, por ejemplo, tú vas y te compras un cristal. Por ejemplo, aquí la citrine, que se llama en inglés, es para el éxito y para atraer éxito en tu vida. Pues si, por ejemplo, yo lo compro, pero mi energía no está alineada con la energía de este cristal. Entonces yo, por ejemplo, estoy viviendo con miedo en mi vida. Me digo, yo no voy a lograr nada y todo esto. Pues este cristal no me va a servir para nada. Porque tiene que estar alineada mi energía con la energía del cristal. ¿Ok? Así que eso es muy importante. Después aquí tengo una pequeña cruz que siempre tengo aquí. Después tengo mis rosarios también aquí. Tengo aquí, siempre prendo incenso. Si no me equivoco, se llama en español. Por favor, siempre corríjanme en los comentarios cuando no digo la buena palabra incensos. Y aquí tengo los diferentes clases. Este es para el ángel, arcángel. Tengo para el éxito. Tengo diferentes clases aquí que puedo utilizar. También aquí tengo mis pequeñas alas de ángel. En estas pequeñas alas normalmente pongo mi agua bendita que tengo aquí. Encontré esa agua bendita en la Virgen y el santuario de Copacabana en Bolivia. Y aquí tengo, siempre pongo el agua bendita. Pero ahorita tengo una pequeña piedra que dice milagro en inglés. Miracle. Aquí tengo mi pequeño ángel. Aquí tengo otro cristal. Este es bueno para curar diferentes enfermedades físicas o mentales o espirituales. Aquí tengo algo que es muy interesante que me encanta de verdad. Algo que quiero que sepan es que todas las pirámides y los triángulos tienen mucho, mucho poder. Mucha fuerza energética que hace que puedas atraer cosas y también te da mucha protección. Así que aquí tengo mi pirámide. Esta pirámide es como el, no sé si se puede ver, pero la imagen aquí es el divino femenino. Y aquí se puede abrir. Y lo que haces es que dentro de la pirámide pones un papel en el cual has escrito cuál es tu intención, cuál es tu sueño, sobre qué proyecto estás trabajando o algo que deseas tener en tu vida. Lo cierras, lo pones ahí y esto te va a ayudar a manifestar y a atraer eso en tu vida más rápido porque es tan, tan poderosa la energía de la pirámide. Así que esto es algo que me encanta y adoro tanto. Aquí tengo mis cartas de ángeles. Aquí tengo mi campana. Y mi campana la utilizo para limpiar, si se puede decir, la casa y las energías en la casa. Si, por ejemplo, tú en tu casa sientes que hay muchas energías negativas y sientes que quizás hay como espíritus malignos por ahí que están rondeando en tu casa, cómprate una campana y anda a caminar alrededor de tu casa, no alrededor de tu casa, dentro de tu casa y anda en cada rincón de la casa y haz sonar la campana. Y cuando haces sonar la campana lo que hace es que eso va a asustar a los espíritus oscuros, los espíritus malos y se van a ir. Así que ese es un pequeño truco de las abuelas que se puede utilizar. Aquí también tengo mi libro Beyond Beauty en inglés. Mi libro Beyond Beauty en inglés, no sé si ustedes lo saben, como ustedes solo, claro, miran mis videos en español, pues mi libro ya no está disponible en inglés, solo está en francés. Los libros en inglés todos se han vendido, más de 10,000 copias internacionalmente. Ahorita estamos trabajando sobre un proyecto para hacer una segunda versión del libro, pero una un poco que ha cambiado, si se puede decir, alineada sobre otro tema, un tema más enfocado sobre las mujeres y sobre el poder de la energía femenina. Entonces estamos trabajando sobre eso, así que muy pronto van a tener noticias sobre qué va a pasar con el libro. Y la razón por la cual está aquí es porque quiero traerle y ponerle lo más de energías positivas a el libro, claro. Así que todos los proyectos sobre los cuales están trabajando, los sueños que tienen, pónganlo sobre su altar, que es un lugar que es, si se puede decir, puro, limpio y sagrado. Pónganlo ahí y así va a darle más energías positivas. Así que es casi todo, hay muchas otras pequeñas cosas, pero lo importante creo que era demostrarles qué cosas pueden poner sobre su altar para que ustedes puedan crear el suyo. Como ya he dicho, como ya he mencionado, al fin del día lo más importante es lo que hay dentro de ti. Tenemos todos los conocimientos, todos los poderes del universo dentro de nosotros. Así que todo esto sí es bien tenerlo, son herramientas que podemos utilizar, pero todo comienza dentro de nosotros. Si tienes esto y si no tienes la confianza, si no te acuerdas de todos los conocimientos que tienes, todo esto no te va a servir para nada. Así que siempre acuérdate de no estar yendo afuera a buscar diferentes cosas y diferentes técnicas. Todo empieza dentro de ti, acuérdate de eso. Si te ha gustado este video y quieres que haga más videos como este y te gusta cuando comparto contigo las cosas, muchas gente dice que eso es bien raro, hay muchos miembros de mi familia y amigos que me dicen que rara eres. Pues tengo muchas otras cosas raras en mi vida que hago y que conozco, así que si quieren que comparta todas las otras cosas raras que tengo, pues me va a ser un gran placer de hacerlo con ustedes porque estoy muy confortable con quién soy y las cosas que hago. Así que si les ha gustado, échenle un like, no se olviden de compartirlo con sus amigos y déjenme un comentario abajo del video. También pueden visitar mi sitio web alexandrabiaruel.com para más información sobre quién soy y qué hago. Es todo por hoy, nos vemos jueves próximo para otro episodio de ABA Jueves. Chao, chao.